y los riesgos de que la web pueda utilizarse como una herramienta de acoso y eventual abuso sexual de menores es un tema de preocupación a escala mundial. De acuerdo con datos de UNICEF, 16.700 sitios web muestran imágenes de abusos a niños de los que el 73% son menores de 10 años. Información como la precedente nos llevan a observar a Internet como un nuevo escenario donde se producen hechos delictivos de igual o mayor envergadura que en la sociedad real. La Organización Promotora de los Derechos de la Niñez, Save the Children, desde mediados del 2015 lanzó una campaña con el objetivo de convertir en delito el bullying en México. Dicha campaña estuvo encaminada a sensibilizar sobre el riesgo que representa el ciberacoso sexual infantil para niños y adolescentes en nuestro país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia refiere al bullying como la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de Internet. Quienes realizan este acoso usan perfiles falsos para ganar su confianza y obtener sus datos personales de niños y niñas. La inmadurez de los menores y el desconocimiento por parte de quienes los acercan a las nuevas tecnologías han dejado ese espacio en el que un depredador virtual puede actuar. El bullying como tal es un proceso que inicia en la red, esencialmente en las redes sociales, en donde los infantes acceden hoy en día sin la supervisión de los padres y sin que los filtros establecidos pongan un freno inmediato. Se trata de la falsa identidad que utiliza un adulto para seducir a un menor y obtener a través del engaño o extorsión imágenes eróticas y de ser posible alcanzar un encuentro con la víctima. Se trata de un problema cada vez más acociante. Las principales dificultades para atajarlo y terminarlo son el anonimato de los delincuentes, la inocencia de los menores y la fácil accesibilidad de Internet. Y es que, a diferencia del sexting en el bullying, el acosador es un adulto y existe una intención sexual que lleva a la posible comisión de más delitos en cuanto a la integridad de los menores. La forma de operar por parte del adulto en estos casos es asumir una personalidad infantil inventada con la clara intencionalidad de engañar a los menores. Una vez que el acercamiento con el menor se da, se consiguen datos privados de la víctima como dirección, plantel educativo al que asiste, lugares que frecuenta, amistades por mencionar algunos. Contando el adulto con los datos personales del menor, suele comenzar con el proceso de enganchamiento para que el menor le facilite algún material comprometedor, como pueden ser fotos o videos. Teniendo el material en su poder, el adulto suele pedir una cita al menor ya con la intención de cometer más delitos en el caso de que el menor se oponga. La coacción o amenaza con publicar el material del que se dispone. Infantes y adolescentes son colocados en una posición de vulnerabilidad al convertirlos en víctimas de extorsión sin que tengan conciencia plena de sus actos. En nuestros países, los groomers son un riesgo latente. Tan solo en el 2013 se detectaron más de 12 mil cuentas personales falsas a través de internet, las cuales exhibían imágenes de explotación sexual infantil. La solución a este problema no es alejar a la niñez y a la adolescencia de los espacios virtuales. Por el contrario, se requiere generar una cultura de cuidado y seguridad entre niñas, niños y adolescentes que les permite el aprovechamiento de los avances tecnológicos para desarrollar su potencial sin riesgos. Cabe resaltar que la presente propuesta legislativa está alineada con tratados internacionales signados por México con el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de los niños. Por estas motivaciones, la diputada Estrada del Partido Moreno presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua contra la explotación de la violencia sexual que establece en su artículo 23. La obligación de los países es parte de adoptar, abro comillas, las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito el hecho de que un adulto mediante las tecnologías de la información y la comunicación proponga un encuentro a un niño, cierro comillas. En este convenio, es el primer documento internacional que recoge como delitos las diferentes formas de abuso sexual de menores, incluyendo el grooming. Y si bien México aún nos incorpora, es preciso mencionar que en el Senado de la República ya se han realizado exhortos para que el gobierno mexicano adopte este convenio internacional.